Bienvenida, bienvenido al resumen de noticias de noviembre. Estas fueron las principales informaciones en su sindicato. El lunes 25 de noviembre los diputados aprobaron en primer debate el proyecto de presupuesto nacional 2025 que se tramita bajo el expediente número 24.535. La aprobación incluye dar un incremento de 26.331 millones de colones para los niveles de preescolar, primaria y secundaria y un incremento de 11.521 millones de colones para las universidades públicas. Ande demostró una vez más su compromiso con la educación costarricense al hacerse presente en las barras de la Asamblea Legislativa como parte de las acciones de los últimos meses para exigir un presupuesto educativo justo y digno según el artículo 78 de la Constitución Política que dispone que el Estado debe designar el 8% del PIB para el financiamiento de la educación pública. Ande realizó el foro de desafíos de las juntas de educación propuestas desde la Asamblea Legislativa, el cual consistió en una conversación con diputaciones de distintos partidos sobre proyectos relativos a las juntas de educación y juntas administrativas. Participaron la presidenta de Ande, Gilda Montero Sánchez, el asesor político Vinicio Rojas y las diputadas de los partidos Frente Amplio y Liberación Nacional, Sofía Guillén y Katia Rivera, respectivamente, quienes siguieron la transmisión por las redes sociales de Ande tuvieron la oportunidad de participar con sus comentarios y consultas. Y esto tiene un fundamento básico y es porque los docentes conocen a los miembros de la comunidad. Al recibir a muchos padres, el docente puede tener un criterio para recomendar a algunos padres de familia. Pero en el artículo 15, a lo que me quiero referir es que este le corresponde, y quizás esto sí habría que cambiarlo, le corresponde al Consejo Municipal realizar la selección. Yo quitaría la palabra selección porque no le corresponde a la Junta. Ya el artículo 12 le dio funciones al director del centro educativo y funciones muy específicas. Los siguientes artículos le dan funciones al supervisor y el artículo 15 le atribuye esa función de selección a las municipalidades. Y creo que es ahí donde comienza el origen de que efectivamente, como bien lo señala la diputada Guillén, algunas municipalidades colocan a dedo a personas que les convienen, por las razones que sean, yo ahorita no voy a juzgar qué tipo de situaciones se dan, pero por las razones que sean colocan a miembros estratégicos, no en una junta, sino en varias juntas. Y creo que esto sí hay que sanearlo de muchas maneras. Cada primero de noviembre se conmemora el aniversario de la Caja Costarricense de Seguro Social. Con los lemas, la Caja no se vende, la Caja se defiende, ANDE en defensa de la seguridad social, la organización se unió a esta importante conmemoración. Además, el 8 de noviembre, ANDE participó también del 8N, el 8 de noviembre, día en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, el Frente Nacional por la Seguridad Social Frenas, en coordinación con el despacho de la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina, organizó una conferencia de prensa para hablar de la importancia de la fecha. Esta fecha recuerda precisamente una de las represiones más cruentas en una manifestación en defensa de la Caja ocurrida hace 12 años. Paula Acosta Sotillo, fiscal general de ANDE, fue parte de la representación andina. De ANDE, desde la organización que represento, en la Fiscalía General de ANDE, nosotros queremos decir que los educadores defendemos y estamos en pie de lucha por la Caja Costarricense de Seguro Social, que nos pertenece a todos, como una herencia muy valiosa que nosotros no podemos perder. Para las futuras generaciones y para quien hoy, por hoy, necesita del servicio, tanto en medicina general como en especialidades, como en aquello que tal vez nosotros no vemos desde el punto de vista económico, como es la maternidad, ¿verdad? Y ya lo decía, en cuanto cuesta un parto, aquí en Costa Rica podríamos tener todavía mejoras si ese dinero ingresa para poder financiar todo lo que le falta a la Caja y saber que la Caja, a nivel mundo, es el modelo por excelencia. Y la Junta Paritaria se abocó a revisar el borrador del reglamento para la comprobación de la idoneidad para el título 2 de la carrera docente. Mi compañera Magali Mora nos ofrece el siguiente reporte. El martes 5 de noviembre, ANDE y los sindicatos que conforman la Junta Paritaria hicieron un análisis del borrador del reglamento para la comprobación de la idoneidad del personal del título segundo, que estaría conformado por dos partes. El mérito, es decir, los atestados académicos y la experiencia, y la aplicación de una prueba de comprobación de la idoneidad, según lo dispuesto en la Ley Marco de Empleo Público. ANDE manifestó que este reglamento es de vital importancia, porque sería aplicado a los próximos concursos para optar por puestos en propiedad en el Ministerio de Educación Pública, y se incluye por primera vez la prueba de competencia, conocimientos, habilidades y otros. El sindicato planteó observaciones a varios artículos de la propuesta con el fin de aclarar los alcances de la prueba, delimitar los posibles resultados y garantizar los derechos de las personas funcionarias interinas y de quienes participen en los concursos para optar por puestos en propiedad en el MEP. Por parte del Ministerio de Educación Pública, participó la Comisión Redactora del Reglamento Indicado, integrada por funcionarios de diferentes direcciones, incluida la dirección jurídica de este ministerio. La Comisión tomó nota de las observaciones planteadas por cada uno de los sindicatos para su análisis, posterior respuesta y posible modificación de la propuesta. En el marco del Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Andes reafirma su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, de las trabajadoras de la educación, pensionadas y jubiladas, quienes durante 82 años han sostenido la organización sindical más grande y representativa de Centroamérica. Afiliadas de la filial básica 7401P, integrantes de la Comisión Permanente de la Mujer y la Secretaría Adjunta de la Mujer de Ande, formaron parte de la delegación que representa al sindicato en esta importante actividad realizada cada 25 de noviembre. La Comisión también realizó actividades en las filiales y transmisiones para abordar la introducción a las masculinidades positivas para mujeres, el círculo de violencia y herramientas de prevención e identificación. Vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos con más del resumen de noticias. Hasta ahora todos los afiliados íbamos en el mismo barco del ROP, pero a partir de marzo del 2025 existirán cuatro fondos generacionales conformados por los afiliados según el año de su nacimiento. El objetivo es crear estrategias de inversión diferenciada según la edad y ciclo de vida de los afiliados, procurando para cada uno la mejor pensión. Porque todos somos iguales con necesidades diferentes, la administración del ROP se dividirá en cuatro fondos generacionales. Ande pone a disposición de su afiliación centro de recreo en diversas partes del país donde podrá disfrutar de la naturaleza, relajarse y compartir con sus seres queridos. Cerca de San José podrá visitar el Centro de Recreo de San Antonio de Belén en Heredia, cuenta con piscinas, ranchos, cancha de voleibol y baloncesto, amplias zonas verdes y salones para actividades. En la hermosa zona de Acosta, aproximadamente a una hora de San José, se encuentra el Centro de Recreo de Ococa, donde podrá pasar un lindo día en familia en el Trapiche. Además cuenta con piscina, rancho para actividades, cancha sintética, zonas verdes y sala de reuniones. En la provincia de Cartago podrá disfrutar de un día de campo en el Centro de Recreo La Castilla, ubicado en Paraíso. Cuenta con cancha de baloncesto, ranchos con parrilla, área para acampar, exuberantes paisajes y salón para actividades. En la zona de Pérez Heredón se encuentra el Centro de Recreo La Hermosa, cuenta con piscina, cancha de fútbol, senderos, amplias zonas verdes y salón multiuso. En la bella provincia de Guanacaste, cerca de diversidad de playas, contamos con el Centro de Recreo Cañas, el cual le ofrece piscinas, aguas termales, baños sauna, exuberante vegetación, ranchos, cancha de fútbol y cabinas. Ubicado a tan solo 10 minutos del Centro de Cañas, sobre la carretera interamericana. También en Guanacaste puede pasar un día de recreación en el Centro de Recreo de Nicoya, ubicado en el centro de este cantón. Cuenta con piscinas, mesa para picnic, ranchos, soda, área para acampar y salón para actividades. En la región del Pacífico, Ande le ofrece el Centro de Recreo de Manglares, ubicado en Mata de Limón, Caldera. Cuenta con piscina, cabinas equipadas, área para acampar y salón para alimentar. En la zona norte, cerca de atractivos como el Volcán Arenal y aguas termales, está el Centro de Recreo de San Josecito de Cúteres, donde podrá hospedarse, disfrutar de la piscina y zonas verdes. En la zona sur, podrá hospedarse en el Centro de Recreo Coloradito, en Ciudad Nair. Le ofrecemos una casa equipada para 11 personas, dos cabinas para dos personas, ranchos y un salón para actividades. Conozca y disfrute de los centros de recreo que Ande le ofrece. Veamos estas imágenes porque muchos quieren esos premios que se llevaron Mario Steller, Tineda, educador pensionado, Jacqueline Salazar, Olate, oficinista, y Sandra Leticia Blanco López, docente de preescolar. Ellos son los felices ganadores de las motocicletas como parte de los premios del Congreso Nacional Ande 2024. En las imágenes les compartimos el momento en que recibieron este premio. Felicidades y a disfrutarlo. Y el programa Jóvenes Liderazgos 2024 culminó el sábado 23 de noviembre con un encuentro intergeneracional entre los pensionados y jubilados de la filial básica 2705P, así como los jóvenes que se inscribieron en el programa. Este es el tercer año que se lleva a cabo este encuentro, cuyo objetivo es fusionar las visiones de ambas generaciones, sus perspectivas y experiencias por medio de dinámicas y actividades conjuntas. Finamos el programa Jóvenes Liderazgos 2024, en el cual tuvimos siete meses de sesiones en donde trabajamos la política legal, política económica, también movimientos sociales, historia del sindicalismo, historia de Ande, lo cual fue muy importante para la formación política sindical de las personas jóvenes que en un futuro van a tener papeles importantes dentro de las dirigencias del sindicato. Este año tuvimos la oportunidad de trabajar en un campamento donde nos ayudó a que la población o la afiliación andina que está participando en el programa tuviese otra dinámica distinta a la que virtualmente hace. Esto hizo que el grupo tuviese un audio más fuerte y se trabajaron también en resolución de conflictos, escucha asertiva. Entonces fue un programa muy interesante. Esperamos para los años futuros poder continuar con este tipo de dinámicas y seguir formando a esta nueva afiliación para que el sindicato siga creciendo y se mantenga durante muchos años más. Este mes Ande destacó la labor del personal docente en el Día del Maestro Costarricense celebrado el 22 de noviembre y la celebración incluyó rifa, música, también a cargo del artista nacional Gustavo Marín. El Día del Educador Costarricense mediante el Decreto número 16 del 7 de octubre de 1915 que se celebró, que se dedicó ese día propiamente al Educador Costarricense. Ese trabajo arduo que ustedes realizan en las aulas, ese trabajo que ustedes dan en bien de todos los niños, jóvenes y adultos de este país. Gracias por el trabajo que realizan. ¡Gracias! 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 Pueblo mío, que estás en la colina Tendido como un viejo que se muere La pena la abandono Soy tu triste compañía Pueblo mío, te dejo sin alegría ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? Vamos a una pausa y ya casi regresamos Hola, buenas Buenas, bienvenida, ¿cómo le pongo el vino? Es que quiero adquirir un crédito, ¿cuál crédito me recomienda solicitar con la Sociedad de Seguros? Va a depender de las necesidades que así lo requiera La Sociedad de Seguros pone a disposición diferentes líneas Por ejemplo, le puedo mostrar lo que sería el crédito con garantía hipotecaria En el cual es un crédito para compra de casa, lote, hipoteca, cancelación de la misma Ampliación o remodelación también Hay uno que es libre inversión, que es con garantía hipotecaria inclusive para uso libre Adicional, manejamos lo que son las líneas de crédito fiduciario Crédito facilito para uso libre Igualmente el crédito personal que ponemos a disposición de todo el sector de educación El crédito de salud específicamente para la necesidad de salud que usted así requiera Con condiciones favorables y plazos establecidos según los diferentes tipos de línea La Sociedad de Seguros brinda un espaldo financiero Aparte que manejamos tasas competitivas a nivel de mercado Adicional a esto, las tasas que manejamos son tasas fijas con plazos definidos Podría presentarse a cualquiera de nuestros sucursales Si no a través de nuestra página web www.sociedadesegurosdevida.cr Nos podría visitar, agendar una cita virtual Uno de los compañeros de plataforma de servicio le contacta Si no adicionalmente ponemos a disposición los servicios de ejecutivo de cuenta Onde podemos visitarle dentro del GAM a su domicilio o a su lugar de trabajo ¡Suscríbete al canal! Ande visitó la escuela El Sitio en San Rafael de Poaz en Alajuela En un proceso de capacitación y sensibilización con la comunidad educativa Cerca de la erradicación del trabajo infantil En alianza con la Oficina de Atención y Erradicación y Protección De la persona adolescente trabajadora del Ministerio de Trabajo Ande es parte de esfuerzos interinstitucionales para combatir esta realidad Y asegurar la permanencia de la población menor de edad en la educación Como es su derecho Y otra actividad es en la que estuvieron representantes de Ande entregando al personal de la Escuela Sarchín Norte Una caja con materiales y juguetes sensoriales en el marco del proyecto Andemos en Paz Los insumos tienen el objetivo de dar contención en momentos de crisis conductuales a las personas estudiantes La iniciativa ha beneficiado diversos centros educativos y es gestionada por las oficinas de psicología y trabajo social de Ande En colaboración con la Junta Directiva, la Fiscalía General y la Comisión Permanente de Mejoramiento Profesional Llegamos al final de este resumen de noticias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video